La justicia no deja presos a los que detiene la policía. ¿Cómo hacemos para creer en la justicia? Cuando, desde el gobierno nacional, te dicen que la justicia está equivocada en el caso del policía Chocobar, pero al mismo tiempo te dicen que dejen que la justicia haga su trabajo en el caso de los políticos que están acusados de haberse robado la plata del pueblo. Haría bueno que se pongan de acuerdo, pero esa justicia de allá arriba, cuando digo allá arriba digo Buenos Aires, no es igual que la de acá. Porque la gente de acá tiene problemas que son mundanos, que son de que si mi hijo sale a bailar le meten una puñalada y el que le metió la puñalada está identificado pero sigue suelto. ¿Saben cuál es el problema que tenemos ahora con la justicia? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para creer en una justicia cuando un vecino va y le dice a la justicia Señor, en esa casa venden droga? Y el que vende droga sigue vendiendo droga como si la justicia no se hubiera enterado. Entonces, ¿cómo hacemos para creer en la justicia si para la gente común la justicia no actúa? Al que le roban el estéreo va y hace la denuncia. Detienen al que le roban el estéreo y sale primero el choro que la víctima. Porque a la víctima le toman declaraciones, le piden los papeles del auto, la BSG, la Mantú, tenés que demostrar que vos pagás los impuestos. Y el que te choreó el estéreo sale más rápido que vos. Y encima te mira y se te caga de risa en la cara. Entonces, ¿cómo hacemos para creer en la justicia? Si alguien tiene la respuesta, demuéstrela rápido. Porque nosotros acá estamos empezando a desesperarnos. Y hay algunos vecinos que hacen justicia por mano propia. Y cuando eso pasa, ¿qué hace la justicia? Actúa sobre el vecino que se defendió o que defendió a su familia. Porque ahí volvemos con el tema de siempre. Resulta que el choro termina teniendo más derechos o mejores abogados que el vecino que paga los impuestos. Son las 12 del mediodía. Hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana.